Hola, en esta ocasión veremos lo que es la estructura forviena Inicimos, aquí tengo mi index html y el for bueno, for.js, aquí es donde vamos a escribir el for y bien, el for es una estructura de repetición o repetitiva que nos sirve para repetir instrucciones cierto número de veces y bien, yo pongo aquí var x y después voy a crear un for x es igual a cero, que es la posición cero que va a tener x x x va a ser menor a nueve, entonces x más más aquí le estoy diciendo que x va a valer cero y que esto se va a repetir mientras x sea menor que nueve y que cada ciclo que termine se va a incrementar así que va del cero al este menor a nueve, entonces se va a repetir nueve veces bueno, aquí le voy a poner diez para que se repiten diez veces y yo le voy a poner aquí a hola mundo número aquí le voy a poner comillas más y voy a poner a x guardo recargo y como ven aquí nos da de cero a nueve se está repitiendo hasta que x sea menor bueno, hasta que x sea menor a diez mientras x sea menor a diez pero podemos igual ponerle uno y que sea menor o igual a diez o sea que se va a va a iniciar x en uno y hasta que sea menor o igual a diez así que se va a repetir igual diez veces esta instrucción guardo recargo y ven ahora se repite igual diez veces pero yo le dije que x iniciara en uno y que acabara mientras fuera menor o igual a diez y bien esto sería un ejemplo de la estructura for que nos sirve para repetir instrucciones y bien esto sería todo muchas gracias